Vamos tío Carlos, pilas tío Carlos, vamos tío Carlos, suya, 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 eso, no, para ya es, es que le iba a dar pase a, 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 al Diablo, fue en la, dice, dice Carlos que él antes jugaba fútbol, dice yo creo que por eso antes, o sea, salió viendo la Jenny pues para jugar fútbol, porque la Jenny es buena, ajá, sí, pero el papá creo que no mucho, ya se fue Jenny va, sí, ya se fue hace mucho, no, porque aquí no hubiera ayudado, si no hubiera ido, Ah, con las mujeres, porque eso juega, sí, es buenísima para jugar, ay, 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 cuidado, cuidado tío Carlos, cuidado tío Carlos, cuidado tío Carlos, hasta lo vamos a cuidar a ese bicho o no, opaldo para ese bien, hombre, dale opaldo, yerno, vamos, 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 o todo yerno, vamos, siga jugando, es que ellos quieren ver el partido, pues sí, pero imagínate que montón de agua, ajá, pero eso es ser aficionado al fútbol, porque no te importan que sea debajo de la lluvia, El niño más pequeño, el de negro, el hijo de, de la ECA, de la que se fue, cuando no sé qué, le hicieron una falta al amarillo, algo así, como iban con el amarillo, Ah, pito, comprado le, y leer, si le dice, rápido que se gane, ay, no, uy, 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 gol, 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 uy, Caspi, este, basmado, Y solito lo tenia Muchos se enloquecen Si es que el diablo es muy loco Igual que Chocoyo Vamos jueguen Ajá Uy Eso Que fue gol o fue Golazo fue pues Gol fue pues Fue gol Golazo Vamos juegue 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 Vaya mexicana El del tuyo mexicana Gracias Vamos chingar Me da risa Y hasta que No llama cojaderas de todas Es que dice que como anda crema en el perro Le anda escurriendo y le arde Ay ¿Quién? A Osvaldo Ajá Y como cuando uno anda así Se le arde Si por el sudor Todo eso Vamos vamos Siga jugando Henry otro golazo para Gladys Vamos vamos Siga jugando Siga jugando Jueguegue Gol Gol Ay Dios qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó a tío carlos a lo molestaron se lastimó uy mire cómo lo busca el balón de sí que le pasó dios carlos cuéntenos que le pasó que siente en el trabajo todo y yo no lo en la parte de la parte de un leve ya se va a pasar solo un golpecito nada más vaya 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 pues sí no como atleta de este día todo mi familia ya está querido ay no que pasó ahí que pasó ahí ay dios que le dijo esto le dijo cuando le trajo vamos chaparrotón por la chicle eso chaparrotón por la chicle un golazo por la chicle golazo papayito vamos siga jugando vamos vamos juega chile juega chile choco choco dele huy huy esto golazo otro gol otro gol que paso pues enriu un gol para gladi vamos ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Tiro de esquina! ¡Sí! ¡Tiro de esquina! ¡Eso, chaparro! ¡Todo por la chicle, chaparro! ¡Por la chicle, un golazo! ¡Eso, chaparro! ¡Un gol, un gol! ¡Chaparro, un gol! ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? ¡Vaya! ¡Tarjeta amarilla! ¡Vaya, ve! ¡Eso quería, ve! ¡Fue el lado! ¡Vamos! ¡Sigue jugando! ¡Vivo, vivo! ¡Vaya, ve! ¡Choc! ¡Uy! ¡Qué regada esa! ¡Sí! ¡Vamos a marido! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Uy! ¡Eso, chicle! ¡Párense! ¡Eso, chicle! ¡Si tiene que ser! ¡Tiene que pararse bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chaparro, un gol para Chicle! ¡Chaparro! ¡Rebúsquese, rebúsquese! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Casi golazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, tiro de esquina! ¡Un tirito de esquina! ¡Uh! ¡Listo, se está poniendo más potente! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Le olvidó rebotarla! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó, Don Johnny? ¡El golazo, pues! ¿Qué pasó allí, pues? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Este gana está igual que yo! ¿Cómo? ¡No la toca! ¡Pero se rebusca, chiquitín! ¡Vamos! ¡Jueguen, jueguen! ¡Vamos, Jantro! ¡Vale, vale, vale! ¡Alejantro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasó, pues! ¡Uy! 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 ¡Alejantro! ¡Vamos, jueguen, hija! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando, pues? ¡Vamos, viejo, viejo, viejo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, comí aquí! ¡Ah, no! ¡Alguno está comiendo todavía! ¡Alejantro! ¡Alejantro! ¡Ah, ya lo está diciendo! ¡Ahí va, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Armando! 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 ¡Bien, Jessy! ¡Bien, Jessy! Sí, di un toro en la plaza. Sí, ya estuvo. ¡Vamos, vamos, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Azulé! 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 ¿Qué pasó, pues, diablo? Ponga las pilas, papayito, para jugar. Es que esté Don Jeta. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡A mí! ¡Va, chivo! ¡Quiero verlo! ¡Pues, quiero verlo! ¡Quiero verlo en vivo y en directo! ¡Y vete! ¡No te voy a quitar la mirada, oíste! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lleva la meta! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A dedicarme el IVA! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juegue, juegue! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Juegue, juegue! ¡Vamos, vamos! ¡Juegue, juegue! ¡Vamos, vamos, mando! ¡Mi gol! ¡Necesito mi gol! ¿Qué pasó por Don Johnny? ¿Por dónde tiraron? ¿Y a quién lo sacaron? ¿A quién? A Henry, sí. Porque entró Javier. Ah, yo pensé que lo habían reemplazado. No, no, es que lo reemplazaron. Es que como todo así, me tiraron todo. Cómo está lloviendo. Vamos, Bartó, necesito mi gol. ¡Uy, golazo, papayito! ¡Gol! 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 ¡Vamos, chicos, jueguen! ¿Cuánto tiempo falta? ¡Ahí ves! ¡Ay Dios mío! ¡Pasa fuerte! ¡Eso, Baldo! ¡Mi goloso! ¡Cantá! ¡Venga! ¡Eso! ¡Todo iba bien hasta que dijo Fuentes! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Es que no somos familia ¡Eso!